Música Todo lo necesario que nosotros utilizar pues lo obtenemos de nuestra propia finca y eso es lo importante de tener cultivos asociados porque obtenemos de varios rubros obtenemos lo que es el ingreso de la economía pues en la familia Música Música Hoy en su programa Desde el Campo hablamos sobre las diferentes alternativas que usted puede tener para asociar sus cultivos, además hablamos también sobre técnicas y alternativas para la protección del suelo y el medio ambiente, como usted puede evitar durante el invierno que el suelo de su parcela o de su finca se pueda erosionar Además hablaremos sobre el tema del abono orgánico lombriz humus y como usted en su parcela puede mejorar esos cultivos que van a salir al mercado y que posteriormente llegan a miles de familias nicaragüenses Soy Karen Erazo y los invito a que juntos realicemos un nuevo recorrido desde el campo Música 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 En la comunidad San José de los Ríos en el municipio de Ticuantepe donde el clima es fresco y la bondad de la tierra favorece los cultivos encontramos a Ada Lipotosme productor de cultivos asociados En su parcela tiene piñas del tipo Montelirio aguacate pitaya plantas medicinales plátanos entre otros Música Una excelente alternativa para los cultivos es la asociación de rubros como un método más sostenible Esto es una alternativa que nosotros pues lo miramos más viable por lo que se nos termina verdad un cultivo de producir y tenemos de otro de otro cultivo verdad donde podemos estar sacando de distintos rubros siempre vivimos sacando constantemente de uno y de otro cultivo y de esta manera pues nos hacemos más sostenibles verdad en la familia al tener nuestros alimentos nuestros calzados nuestro todo lo necesario que nosotros utilizamos pues lo obtenemos de nuestra propia finca y eso es lo importante de tener cultivos asociados porque obtenemos verdad de varios rubros obtenemos lo que es el ingreso de la economía pues en la familia durante el invierno principalmente si las precipitaciones son fuertes puede ocurrir este fenómeno una técnica recomendable para evitar que sus cultivos no se vean afectados es plantar cortinas rompevientos diques o terrazas nosotros aquí en nuestra finca pues en nuestra parcela usamos lo que son las cortinas rompevientos que todo esto nos ayuda de verdad a mantener un ambiente más agradable un ambiente donde las plantas nos transmiten ese oxígeno que necesitamos cada uno de nosotros también nosotros utilizamos lo que son las que son las terrazas los diques las cubetas y todo esto nos ayuda a que nosotros este mantengamos nuestro suelo fértil porque a través de la lluvia y el químico esto viene a provocar este erosiones en los suelos y todo esto al caer la lluvia este se lleva todo a lo que es la tierra fértil y viene quedando un suelo ya empobrecido verdad donde las plantas ya no pueden obtener un buen desarrollo pero si nosotros hacemos estas prácticas todas estas alternativas que nosotros aplicamos nuestras parcelas pues vamos a tener un suelo más sano un suelo más saludable y un suelo verdad que donde esté bastante tengan bastante lo que son lo que son este muchas materias vegetales toda esta materia vegetal pues protege a nuestro suelo y de esta manera los microorganismos comienzan a trabajar y a descomponer esa materia y lo van transformando en abono y todo esto va agregándose a los suelos para mantener una tierra bien fértil y más saludable verdad entonces todo esto nos permite a nosotros toda esta materia que nosotros observamos esto nos ayuda a permitir y a guardar humedad en los suelos esa humedad de verdad que necesita la planta para siempre estar en su desarrollo y su producción y siempre obtener productos de calidad y más saludable nosotros como cortina rompeviento utilizamos lo que es puede ser madero madero negro elequeme y otros tipos de árboles puede ser como aguacate árboles frutales el elequeme nosotros lo utilizamos como cortina rompeviento porque también nos sirve como tutores como tutores para lo que es en la pitaya y también nos sirve porque nos da sombra nos da oxígeno todo esto nos tramite y nos sirve para que el viento pues ayude a que tenga un golpe menos y el aire verdad este sea más extendido verdad sobre los cultivos y no lo reciban de golpe y todo esto ayuda verdad a lo que son las cortinas rompeviento también usamos lo que es el vetiver la valeriana ese zacate pues nos sirve a nosotros hacemos verdad lo que son las terrazas y sembramos el zacate para que eso nos ayuda a retener los suelos y que la tierra no se vaya erosoneando en Ticuantepe existen cerca de unos 800 productores dedicados al cultivo de piña principalmente de la variedad conocida como montelirio un cultivo de estos frutos puede estar listo para sacar al mercado en unos 18 meses la piña requiere de cuido para que el cultivo salga con calidad nosotros utilizamos diversos productos que hemos venido elaborando como le hemos dicho valga la redundancia hemos venido recibiendo ese conocimiento esa alternativa para lo que son en la plaga y las enfermedades que atacan los cultivos nosotros hemos venido utilizando lo que son un producto que le dicen el risobio eso lo obtenemos a través de una bacteria que la obtenemos a través del frijol y ahí hacemos un proceso y elaboramos este es un oculante para lo que es las enfermedades fungosas que encontramos en los suelos y que la planta de verdad no la ataque esa plaga esa enfermedad y no tenga afectaciones también tenemos lo que son lo que es la micorriza hay un producto que se elabora del arroz esto también nos sirve para lo que es el ataque de las enfermedades fungosas también de los hongos para que las plantas no sean afectadas y de esa manera pues nosotros venimos trabajando con productos que no son contaminantes al clima ni al medio ambiente ni a los suelos son productos orgánicos que son amigables con el medio ambiente y toda esa alternativa para nosotros como nosotros como los productores que hemos obtenido todo esto nos ha venido a ayudar a ser dependientes de los productos orgánicos y ya no somos dependientes de los agroquímicos nombramos esas californianas pues esta verdad nosotros también obtenemos ahí lo que son abonos abonos sólidos y también obtenemos lo que son el purín de ella que es la orina a través de ella pues nosotros obtenemos ese fertilizante que nos ayuda para poder aplicarlo en nuestros cultivos y todo esto pues a nosotros nos ha ayudado verdad a este a apartarnos verdad de lo que es el químico y ser más sostenible verdad obtener no depender de los químicos como le decía y también trabajamos con lo que es el abono el abono el bocachi y el compost todo esto nosotros lo encontramos a nuestro alrededor en nuestra propia finca y ahí mismo podemos elaborar nuestros propios abonos que nos ayuda a agregarle a los suelos y mantener un suelo más fortalecido más nutrido con más minerales para que nuestros cultivos siempre estén verdad este al 100% verdad un cultivo bien establecido y bien productivo porque todo esto ayuda a las plantas a tener un buen desarrollo y una buena cosecha que intenten que no tengan miedo y que sigan en Nandasmo municipio del departamento de Masaya encontramos a un joven productor que se dedica al cultivo de lechuga crespa verde él nos cuenta su técnica la cantidad que está sacando de este cultivo y además nos da unos tips para quienes quieran dedicarse a este tipo de cultivo que es hidroponía es aquí donde les contamos a qué se refiere con esta técnica de cultivo en el siguiente reporte en Desde el Campo para el cultivo de lechuga se debe preparar el suelo y con una buena elección de semillas certificadas se obtiene calidad medir pH del suelo es muy importante ya que la lechuga no es apta para todo tipo de suelo en este caso hacemos una preparación después de la medición del suelo miramos qué elementos nos hace falta y luego la tecnología lo que es todo el micro organismo macro organismo lo que es el sistema de riego plástico mulch que es parte de la tecnología que implementamos en este cultivo si tenemos un suelo muy ácido lo bajamos con ahora hay muchos muchos elementos que podemos utilizar esta pH master desde el agua que utilizamos también le quitamos el cloro pasamos por filtro de carbono por un filtro de sedimento cómo evitar que se enferme o algún tipo de plaga vaya a delegar su cultivo ok usamos las buenas prácticas agrícolas desde lo que es el plástico amarillo para que las plagas que están cerca de nuestro cultivo se peguen se peguen al plástico hacemos un control rutinario para preventivo y no curativo ahora la lechuga gracias a Dios no tiene muchas enfermedades lo más que afecta es el hongo por el exceso de agua y entonces es lo único que estamos pendientes del resto no hemos tenido ningún problema en lo que vamos del camino como se da el cultivo de la lechuga iniciamos primero con la preparación del suelo como ya te decía estamos utilizando plástico mulch que ese nos va a ayudar a un mayor crecimiento más rápido mantenemos humedad en el suelo con el plástico mulch ayudamos también para el control de plaga usamos para riego cinta de goteo nuestro sistema de riego luego de eso preparamos nuestro sustrato que es 50% humus de lombriz 50% tierra negra le echamos brosa de arroz quemada también ponemos nuestra semilla a no más de un centímetro de profundidad en las bandejas de germinación eso nos va a llevar un mes germinando en el invernadero y un mes una semana en el campo para estar lista para la cosecha para un total de dos meses una semana desde la germinación hasta el día que cortamos hidroponía es otra técnica que se puede usar para el cultivo de hortalizas nos cuenta Roger López hidroponía hidro agua ponos trabajo entonces son cultivos que nunca tocan la tierra son cultivos que se alimentan a través de una solución de micro y macro elementos que le va a aportar todo lo que necesita la planta para su crecimiento una planta es una planta sana porque jamás toca el suelo no va a haber plagas en eso y una producción homogénea o sea todas las plantas crecen del mismo tamaño no es como en el cultivo tradicional del campo que si tenemos dificultades que algunas se nos quedan un poco más pequeñas no produzcan en total siempre saquen una producción semanal eso les va a ayudar a cubrir muchos costos lo que son salarios lo que son mismos los insumos que vamos a necesitar para esto trabajamos con lotes semanales ahorita nosotros pues estamos estamos sacando 600 lechugas semanal y vamos a 2500 semanal ya tenemos 6 meses de estar aquí en el camino pero es un es un cultivo que como es poco que se cultiva aquí en Nicaragua o sea tiene un buen mercado es el consejo que intenten que no tengan miedo y que que sigan las principales hortalizas que se consumen en Nicaragua según el plan nacional de producción del año pasado son el tomate cuya producción registró un incremento de 4.4 para este 2022 se espera superar ese porcentaje productivo la zanahoria en el ciclo 2020-2021 registró un crecimiento del 17.1% por otro lado el repollo tiene su registro con un incremento del 3.7% la papa un registro del 2.9% mientras tanto la chiltoma registra un 3.6% estos rubros garantizan el consumo nacional con calidez e inocuidad en esta edición de su programa desde el campo conocimos la experiencia de el productor que asocia los diferentes cultivos para tener un mejor producto y además trabaja mucho el tema del cuido del medio ambiente y la instalación de cortinas rompeviento a través de diferentes tipos de árboles esto logra hacerlo gracias a la tecnificación que ha buscado a través de diferentes instituciones y que a la vez evita que el suelo se erosione por la cantidad de agua que cae durante el invierno y también conocimos la experiencia de Roger el joven productor ubicado en Andasmo quien se dedica a la producción de lechuga crespa verde recuerde que nos puede sintonizar a través de canal parlamentario o también a través de las diferentes plataformas informativas estamos como canal parlamentario ni en youtube y por supuesto ahí nos puede dar clic y seguir nos vemos en la próxima desde el campo una idea Egg en proving affect l de el l Egg o vent